Informar a todos nuestros productores de la cadena de uva, vinos y zingani que a raíz de la promulgación de la ley 774 del 2016 promulgada por nuestro hermano presidente Evo Morales Saima la cual promueve y fortalece el desarrollo de la cadena uva, vinos y zingani y a solicitud de nuestros hermanos productores de Anavid, Anip y las organizaciones sociales de Tarija, de Chuquisaca y también de Potosí es que el gobierno nacional ha tomado la decisión de suspender las importaciones por un periodo de 90 días justamente para garantizar que nuestros productores bolivianos de todos estos departamentos puedan abastecer en todo el territorio nacional hemos emitido un instructivo a todas las distritales, a los 9 departamentos donde se suspende por 90 días durante el periodo de la vendimia claro que se ha trabajado de manera conjunta con el Viceministerio de Comercio Interno Externo y Exportaciones justamente para garantizar la provisión de esta fruta en todo el territorio nacional queremos aclarar que también va a ser de beneficio para más de 41 comunidades en los departamentos de Tarija, Cochabamba, Chuquisaca y Santa Cruz quienes actualmente cultivan más de 3.500 hectáreas en todo el territorio nacional alcanzando una producción de más de 55.000 toneladas de las cuales el 60% es de consumo directo, uva de mesa y el 40% se va para la fabricación de vinos y zingani entonces como política de Estado está el proteger la producción nacional y promover la producción para que exista el crecimiento y el fomento al crecimiento de nuestros productores nacionales es que se ha tomado esta decisión como gobierno nacional el ministro César Cocarico en este momento se encuentra en el departamento de Tarija junto a los comunarios y a los productores dando esta información oficial donde suspendemos por 90 días la importación de uva en el territorio nacional solamente se va a comercializar uva producida por nuestros hermanos bolivianos